¡COME ON! Hola a todos, soy Chaval y como podéis ver estoy en el ModWolfArt 3, he estado jugando una horita y en una hora que he jugado, he hecho 4 o 5 partidas, me he podido encontrar con varias partidas hackeadas por algún hacker de estos que está por aquí haciendo la puñeta, porque por ejemplo esta partida por cada persona que mato o capturo una bandera ahora podéis ver que voy a conseguir 59.000 puntos que como podéis ver cada vez que consigo los puntos subo de nivel, iba por el nivel 50 cuando he empezado la partida por cada persona como podéis ver aquí, 59.000 puntos más, esto es una barbaridad porque cuando menos te lo esperas ya has llegado al nivel 80 hay veces que incluso hasta cuando matas a una persona te hace la suma dos veces 59.000 más 60.000 que son casi 110.000 puntos esto es una barbaridad aquí podéis ver fijaros, mato primero salen 59.000 y luego 62.000 aquí otra vez voy a matar cargo, mato 59.000 más 64.000 es una barbaridad de puntos cuando menos te lo esperas es que ya estás en el nivel 80 diréis, ostras pues que bueno que si, me gustaría que todas las partidas fueran así para llegar al prestigio 20 en un segundo la puta de este hacker es que los puntos no te se guardan si él no sale de la partida y cuando está haciendo la cuenta para empezar otro de la partida de que ha cambiado el host no sales tú de la partida no te se va a quedar no te se va a quedar guardado si te sales tú antes de la partida antes de que se salga el hacker despídate de los puntos porque no te se van a quedar sumados en ninguna partida aquí veréis ya he llegado al nivel 80 cuando he empezado la partida estaba en el nivel 50 y ahora voy a salir de la partida para comprobar si se me han quedado guardado los puntos o no bueno voy a salir ahora de la partida saldré antes de que salga el hacker para que podáis comprobar que estos puntos no van a servir de nada por mucho que pensáis que oh he llegado al nivel 80 en una partida vas a quedarte en el mismo nivel que estaba aquí podéis ver que estoy en el nivel 50 y bueno también tenemos varios hackers que hacen unas trampas peores que son estos de aquí que se han convertido en invisibles no se pueden matar yo he intentado matarlos sabía por donde iban pero les disparaba y ni les tocaba ni nada aquí por ejemplo podéis ver que he captado la bandera y de repente empiezan a morir mis compañeros digo oye por donde está y si os fijáis ha salido un hombre aquí en rojito no hay nadie disparándome pero si podéis ver la repetición aquí vemos al hombre este que va con con la metralleta ligera que ha disparado y estaba disparándome delante de mi y yo no lo podía ver aquí podéis ver el nombre y me ha matado pero no se ve no son invisibles son completamente invisibles aquí lo veréis mejor porque voy a pegar la vuelta y de repente lo pío de espaldas uh he visto aquí el flash del nombre y podéis ver que está aquí el nombre pero no está la persona aquí ya lo he perdido ya él ya me ha pillado me ha matado estos son los hackers que para mí me dan un poco más de asco porque se conviertan en invisibles y ya está van a hacer aquí llevan ya 49 a 0 ya ves tú que emoción que te hagas una racha 49 a 0 porque no te puedan matar bueno estos son los hackers que he encontrado yo por aquí jugando a modo warfare 3 esto es lo que pasa cuando los creadores del juego descuidan ya un juego pasado nada si alguien ha encontrado otro tipo de hackers lo podría poner en los comentarios y eso y hablarlo y nada espero que os haya gustado un saludo a todos y like